El Padre que te ha enviado tiene vida y tú vives por él Así quien se alimenta de tu cuerpo vivirá por ti Tú eres el único que has visto al Padre, tú eres el que viene de él Aquel que beba de tu agua no tendrá más sed Tú eres Señor el alimento, el pan que nos hará vivir Tú eres Señor el pan de vida, la vida vivirá por ti Tú eres Señor el alimento, el pan que nos hará vivir Tú eres Señor el pan de vida, la vida vivirá por ti Comieron el maná nuestros antepasados y murieron al fin Más tú nos aseguras que el pan vivo nos hará vivir Tú eres el pan que baja de los cielos Tú eres ese pan Tu cuerpo entregado por nosotros, nos resucitará Tú eres Señor el alimento, el pan que nos hará vivir Tú eres Señor el pan de vida, la vida vivirá por ti Tú eres Señor el alimento, el pan que nos hará vivir Tú eres Señor el pan de vida, la vida vivirá por ti Tú eres la causa de la alegría, como el amanecer La brisa de la mañana, que alivia nuestro andar Tu cuerpo Jesús se eleva ante nosotros, se eleva como el sol Tu sangre ha marcado nuestras puertas, Cordero de Dios Tú eres Señor el alimento, el pan que nos hará vivir Tú eres Señor el pan de vida, la vida vivirá por ti Tú eres Señor el alimento, el pan que nos hará vivir Tú eres Señor el pan de vida, la vida vivirá por ti La vida vivirá por ti La vida vivirá por ti Tú eres Señor el alimento, el pan que nos hará vivirá por ti